¿Quién fue Immanuel Levinas? Levinas nace en Lituania en el año 1905 en el seno de una familia judía practicante de la religión y muere en París, Francia, en el año 1995. En 1923 comienza sus estudios en la Universidad de Estrasburgo para trasladarse posteriormente en 1928 a la Universidad de Friburgo, en Alemania, donde se inicia en los estudios de fenomenología con Husserl, padre de esta disciplina filosófica. En Friburgo se relaciona con Martin Heidegger, quien tendrá sobre él una gran influencia. En 1930 se nacionaliza francés, el pensamiento de Levinas se relaciona directamente con sus experiencias y vicisitudes, sufrimientos y penurias que vivió durante la Segunda Guerra. Su familia entera, con excepción de su hija y esposa, que se ocultaron en un monasterio francés, murieron en el holocausto. Como ciudadano y soldado francés fue prisionero de guerra y obligados a realizar trabajos forzados. Esta experiencia, junto con la afiliación de Heidegger al movimiento del nacionalsocialismo nazi, lo condujo no solo a una crisis existencial profunda, sino además a apartarse de la preocupación de éste por el ser, para entrar de lleno al campo de la ética en la década de los 50. Levinas se fue distanciando de la fenomenología y critica uno de sus pilares, la conciencia es siempre conciencia de. Piensa que la intencionalidad desemboca en la teoría occidental de que el ser es el punto de partida de todo sentido. Esta tradición, piensa Levinas, redujo la subjetividad del sujeto a la relación entre ser y conocer. En este punto de partida no aparece el otro, que siempre es anterior a toda subjetividad, incluso es constitutivo de la propia subjetividad. El otro no debe ser pensado a partir del sujeto porque debe ser pensado en sí mismo, desde sí mismo. Su fenomenología es un intento para que la alteridad irreductible del otro no se diluya en la identidad del sujeto con el yo pienso. Según Husserl, todo acto intencional supone una donación de sentido, una singebung, en palabras del propio Husserl. En cambio, para Levinas la significación tiene que venir del otro. Toda singebung, toda donación de sentido, no es respetuosa del otro. El respeto viene de reconocer la absoluta primacía del otro, que es el origen de toda significación. Según Levinas, la pregunta por el hombre siempre es anterior a la pregunta por el ser. Este no es el horizonte de la comprensión, sino que el origen y el horizonte de toda comprensión y significación es el otro. Por eso la preocupación por el otro es previa y urgente. La ontología fundamental es la ética. A partir del horizonte del ser, el hombre queda en el anonimato. Solo a partir del otro, el hombre adquiere su sentido. El hombre es responsabilidad por el otro. Según Levinas, la pregunta por el hombre siempre es anterior a la pregunta por el ser. Este no es el horizonte de la comprensión, sino que el origen y el horizonte de toda comprensión y significación es el otro. Solo a partir del otro, el hombre adquiere su sentido. El hombre es responsabilidad por el otro. Pero lo que es la verdadera trascendencia, se da solo en la metafísica levinasiana, en la que se manifiesta la originalidad irreductible de lo otro, de lo exterior al ser. Y solo ahí también se da la auténtica subjetividad, que no es a la manera de una conciencia teórica, que iguala a todos los sujetos en lo neutro, en lo impersonal. El sujeto no es su yo trascendental a la manera de Kant o Husserl. El sujeto, para Levinas, es la experiencia del otro, como totalmente otro, que se me impone como algo único, irreductible a toda categoría, y del que soy responsable sin que tenga que decidir si lo acepto o no lo acepto. Esta responsabilidad es la que me constituye como sujeto único. Por eso la ética es la verdadera filosofía primera. En este sentido, escribe Levinas, al develamiento del ser en general como base del conocimiento, como sentido del ser, le antecede la relación con el ente que expresa el plano ético, plano que precede al plano de la ontología. En esta posición es donde Levinas ha tenido más críticas. De hecho, al sostener que la ética no es una rama de la filosofía, sino la filosofía primera, no puede negar la ontología, porque en realidad no hay diferencia ontológica entre el lenguaje de la ética y el lenguaje de la ontología. El deber ser necesariamente se funda en el ser. Lo que tiene inteligibilidad, la tiene por el ser. A la ontología tradicional, en especial a la ontología heideggeriana, Levinas opone una ultra-ontología que intenta decir lo otro que ser, lo que está más allá del ser. Levinas que se preocupó intensamente por el otro, por el pobre, por el extranjero, por la viuda, por todos aquellos que en su rostro expresan su opresión, su miseria, sus hondos sufrimientos. Porque la epifanía del rostro como rostro introduce la humanidad. El rostro en su desnudez de rostro me presenta la indigencia del pobre y el extranjero. El orden mismo de lo humano implica la fraternidad y la idea del género humano. La conciencia primera de mi inmoralidad no es mi subordinación al hecho, sino al prójimo, al infinito, dice Levinas. La idea de totalidad y la idea de infinito difieren precisamente por eso. La primera es puramente teorética, la otra es moral. El uno para el otro, en tanto que el uno, guardián de su hermano, en tanto que el uno, responsable del otro. Entre el uno, que soy yo, y el otro, del cual respondo, se abre una diferencia de fondo, irreductible a cualquier sistema. No indiferencia, que es la proximidad misma del prójimo, por la cual solo se perfila un fondo de comunidad entre el uno y el otro. Una orientación que va libremente del mismo al otro es obra, un movimiento que va de lo idéntico hacia un otro, que es absolutamente otro. La obra pensada radicalmente es un movimiento del mismo hacia el otro, que no retorna jamás al mismo. La obra exige una generosidad radical del movimiento que va en el mismo hacia el otro. La obra es una relación con el otro, alcanzado pero no tocado. Pero una partida sin retorno. La obra, distinta a la vez de juegos y de cálculos, es el ser para más allá de mi muerte. Ser para un tiempo que sería sin mí. Para un tiempo después de mi tiempo, más allá del famoso Sein Sum Todde. Ser para la muerte. Se trata del pasaje al tiempo del otro. La posibilidad del sacrificio que va hasta las últimas consecuencias de este pasaje, descubre el carácter no inofensivo de esa extrapolación. Ser para la muerte, con el fin de ser para quien está después de mí. La obra, en tanto que orientación absoluta del mismo hacia el otro, es como una juventud radical del impulso generoso. Un gasto de fondo sin retribución, obra sin remuneración. Superación de sí que requiera la epifanía del otro. Oponemos el deseo del otro que procede de un ser satisfecho y, en este sentido, independiente y que no desea para sí. Necesidad de aquel que no tiene ya necesidades, se reconoce en la necesidad de un otro, que es otro. El deseo de otro, la socialidad, nace en un ser al que no le falta nada. O más exactamente, nace más allá de todo lo que puede faltarle o satisfacerle. El otro se manifiesta en el rostro. La epifanía del rostro es una visitación. El rostro habla. La manifestación del rostro es el primer discurso. Despojado de su forma, el rostro está aterido en su desnudez. Es miseria. La desnudez del rostro es indigencia y ya súplica en la lealtad que me señala. Pero esta súplica es exigencia. El rostro se me impone sin que pueda hacerme el sordo a su llamada, ni olvidarlo, es decir, sin que pueda dejar de ser responsable de su miseria. Levinas identifica al otro con el rostro. El rostro, que Levinas escribe en su lengua al francés visage, no se ve. El rostro se escucha. El rostro no es la cara, es la huella del otro. El rostro no remite a nada, es la presencia viva del otro. El rostro es la palabra del o de la que no posee vos. La palabra del huérfano, de la viuda, del extranjero. El rostro es un imperativo ético que dice, no matarás. El no matarás es la primera palabra del rostro. El rostro es una orden. Hay en la aparición del rostro un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido. Es el pobre por el que yo puedo todo y a quien todo le debo. La conciencia pierde su primacía. La epifanía del absolutamente otro es rostro en el que otro me interpela. El yo ante otro es infinitamente responsable. Hemos llamado a la relación que une el yo y el otro, idea de lo infinito. La idea de lo infinito es deseo. La voluntad no es fundamentalmente humildad en lugar de voluntad de poder. Humildad que no se confunde con una equívoca negación de sí. Humildad aquel que no tiene tiempo de retornar a sí y que no emprende nada para negarse a sí mismo. Humildad que consiste en la abnegación misma del movimiento rectilíneo de la obra que va de lo infinito a lo infinito del otro. Descubrir la orientación y el sentido único en la relación moral es precisamente poner al yo como ya cuestionado por el otro al que desea y en consecuencia como criticado en la rectitud misma de su movimiento. Antes que en la cultura y la estética, la significación se sitúa en la ética. Presupuesto de toda cultura y de toda significación. La moral no pertenece a la cultura, permite juzgarla, descubre la dimensión de la altura. La altura ordena al ser. La altura introduce un sentido en el ser. Immanuel Levinas, judío-lituano, cuyas lenguas maternas fueron el ruso y el lituano, estudiante en Estrasburgo, francés y en Friburgo alemán, vivió la experiencia de cinco años traumáticos en su cuerpo vulnerable concreto en el campo de concentración nazi. Existe una pre-apertura al mundo ya como corporalidad traumatizable, vulnerable. Pero dicha sensibilidad viviente, gozosa, que come y habita, mora en una casa con seguridad y calor, queda constituida como ética por la experiencia del cara a cara con el otro, desde la responsabilidad ante su rostro. Pero el que pueda, el rostro del miserable, interpelarme, es posible porque soy sensibilidad. El otro, desde su trascendentalidad. Su aparición no es una mera manifestación, sino una revelación. Su captación no es comprensión, sino hospitalidad. Ante el otro, la razón no es representativa, sino que presta oído sincero a su palabra. Pero lo que prestamos desde el comienzo atención, como filósofos del mundo, pobre del capitalismo periférico en crisis, fue el modo como Levinas citó el problema de la asimetría. La presencia del rostro proviene desde más allá del mundo. Que me compromete en la fraternidad humana, no me aplasta. Como lo que se presenta como temible. El otro, que demanda desde su trascendencia, es también el extranjero, la viuda y el huérfano, en referencia a los cuales estoy obligado. La voluntad para Levinas no es ni deficiente ni arbitraria, ni tampoco egoísta y lanzada a una muerte suicida. Cuando el otro aparece en posición de asimetría, que en cuanto víctima, viene desde arriba y como superior éticamente me obliga, la voluntad queda antes de toda decisión impactada como responsable. Como el que ante todo se hace cargo del otro. La voluntad es libre de asumir esta responsabilidad en el sentido que quiera, pero no es libre de rechazar esta responsabilidad en sí misma. Ella no puede ser libre de ignorar el mundo con sentido en el que el rostro del otro la introduce. En la hospitalidad del rostro la voluntad se abre a la razón, lo absolutamente nuevo es el otro. Lentamente comienza a desarrollar nuevas categorías, tales como el pasaje de la posición de obsesión a la de Reven. Ahora el interpelado es un perseguido a causa del otro, la víctima. Es decir, lo ha sustituido siendo tomado como la propia víctima, como rehén. Es el tema de la redención del otro ante el poder del sistema, sistema en el que testimonia la propia obsesión por la víctima. El sujeto es rehén, obsesionado por responsabilidad, acusado por lo que hacen o sufren los otros. La unicidad del sí mismo es el hecho mismo de sobrellevar la falta del otro. El núcleo duro, como punto de partida, es siempre que la subjetividad es en su último contenido sensibilidad que se expresa en el dolor. Esta responsabilidad que obliga éticamente por el otro como víctima, Levinas ha dejado hacia apuntado el contenido último de lo ético como tal. El para el otro como responsabilidad que obliga. Partiendo de la sensibilidad interpretada no como saber, sino como proximidad, buscando el contacto y la sensibilidad en el lenguaje detrás de la circulación de la información que endeviene, hemos ensayado, dice Levinas, de escribir la subjetividad como irreductible a la conciencia y a la tematización. La proximidad aparece como una relación con el otro que no puede resolverse en imagen ni exponerse a la tematización. La responsabilidad por el otro no solo me obliga a buscar en el sistema o totalidad vigente las causas de la victimización, que sería el momento propiamente crítico de la ética. Levinas generaliza este hecho llevando a decir que el mundo, el conocimiento, la conciencia, todo el orden del saber, es en realidad una respuesta a esta responsabilidad obligante. En palabras del propio Levinas, la apertura es la vulnerabilidad de una piel ofrecida. En el ultraje y en la herida, más allá de todo lo que puede mostrarse, más allá de todo lo que de la esencia del ser, puede exponerse a la comprensión y a la celebración. En la sensibilidad se pone al descubierto, se expone un desnudo más desnudo que el de la piel. Desnudo de una piel ofrecida al contacto, a la caricia que siempre, y aún en la voluptuosidad equivocamente, es sufrimiento por el sufrimiento del otro. La sensibilidad es la vulnerabilidad misma. El yo de pies a cabeza, hasta la médula de los huesos, es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es más que la pasividad que recibe una forma o un impacto. Es la aptitud a ser abatido, a recibir bofetadas. Que tienda la mejilla, dice la Biblia, a quien le hiere, que sea arte de oprobios. Lamentaciones 3.30 Dice admirablemente en un texto profético La vulnerabilidad es la obsesión por el otro o la aproximación del otro. Sufrir por el otro es tenerlo al cuidado, soportarlo, estar en su lugar, consumirse por él. Todo amor o todo odio del prójimo como actitud, refleja, supone esta vulnerabilidad previa. Misericordia, conmoción de las entrañas. Dice Jeremías 31.20 Desde la sensibilidad el sujeto es para el otro, sustitución, responsabilidad, expiación. Pero responsabilidad que no he asumido en ningún momento, en ningún presente. Ser hombre significa no ser. Vivir humanamente comunica desvivirse por el otro. Inclusive sostiene que la responsabilidad llega al nivel de ser responsable de la responsabilidad del otro. Me incumbe. Dado que la responsabilidad para con el otro es parte de la esencia del sujeto, es algo irrenunciable. El yo es rehén del otro. Yo soy responsable del otro sin esperar la reciprocidad. Aunque ello me cueste la vida. Yo soy responsable del otro. Gracias por ver el video